¿Qué tal? Esto es Don Comen y en esta ocasión quiero hablar de nacionalismo y pluralismo cultural. Los parámetros para utilizar los términos nación o patria dependen mucho del contexto en que sean empleados, así como de la corriente de pensamiento al que pertenezca el autor que los enuncia, y, desde luego, también del tiempo en que son publicados. No hay absolutismo en este asunto. La nación siempre está en un continuo estado de redefinición, dice González Avellaz. Es imperativo que los habitantes de un país, ciudad o población cualquiera construyan su propia concepción de cultura, entendida esta como conjunto de costumbres, ideologías distintivas compartidas por los integrantes de una comunidad, aunque también puede cerrarse la definición a una idea general. Ralph Linton dice en Cultura y Personalidad que la cultura es todo aquello que hace el hombre o los seres humanos para no incurrir en polémicas sobre género. El tiempo es precisamente lo que la cultura necesita para surgir y, posteriormente, trasladarse a otras latitudes, dándose así el intercambio. Sin embargo, la influencia que ejerce una cultura sobre otra se verá limitada por una inadaptación casi natural por parte de los que reciben esa cultura de ciertos códigos que funcionan mejor en el territorio originario. Un ejemplo sería que si viene el consumo de la comida tradicional de China, que no en su forma real, la cual incluye una mayor cantidad de condimentos, se ha extendido al mundo entero. No ha sido lo mismo en el caso de la idea de reducir el número de nacimientos femeninos para evitar aumentar aún más la sobrepoblación, valga la redundancia. No obstante, se olvida el hecho de que entre menos mujeres hay en el futuro, los varones tendrán dificultades para encontrar esposa. Claro está que no todos los países con alto índice demográfico recurrirán a esta medida específica. La cultura tiene muchas facetas y nunca es homogénea. De hecho, esta medida ha ido perdiendo uso en China los últimos años. Las formas de pensamiento, hábitos y todo aquello que, como mencioné antes, respalda el dato de que la cultura necesita de cambios ocasionales desde la característica búsqueda de la libertad y deseos de crecimiento de los humanos. El hombre es libre de moldear su propia conducta porque es un animal cultural capaz de modificarse a sí mismo, dice Francis Fukuyama. Ralph Linton menciona que el hombre es el único ser vivo con la capacidad de aburrirse y con la capacidad de hacer algo al respecto. Aunado a eso, aparece el problema de la constante evolución del mundo. El género humano no ha ajustado aún sus instituciones a las verdaderas exigencias del mundo que creó y este abismo cultural amenaza incluso las bases de la vida internacional. Eso piensa Ruth Benedict. La cuestión es que antes de que haya cambios, necesariamente tiene que existir algo que amerite ser variado. ¿Qué es el nacionalismo? Por otra parte, para Benedict Anderson el nacionalismo se va construyendo paulatinamente y de ninguna manera es un proceso rápido. Aspectos como la evolución lingüística, la aparición y posterior crecimiento de la impresa y la construcción de un nacionalismo oficial por parte del Estado coadyuvan para poder implantar tal concepto. Por otra parte, Anthony Dismed considera que la identidad nacional y la nación son constructos complejos integrados por una serie de elementos interrelacionados de tipo étnico, cultural, territorial, económico y político-legal. En esto es importante señalar que la cultura se construye muchas veces a partir de estereotipos y moldes casi inalterables. Va enseguida una definición de estos. Un arquetipo es un modelo ejemplar a seguir tanto para el pensamiento como para la actitud. Es un concepto que se guarda en el inconsciente colectivo. Un estereotipo es una creencia colectiva hecha para clasificar y categorizar a los que están fuera de un grupo en particular y es además una justificación para actuar mal. Como ejemplo está el arquetipo de que en el continente europeo las personas tienen una cultura elevada respecto a la de otros continentes, debido en parte al hecho de que tienen un hábito por la lectura más desarrollado y por estar en un territorio considerado históricamente como el epicentro de la civilización occidental. Un estereotipo sería que los alemanes toman cerveza, que comen carne roja y aman el fútbol. Un deporte considerado por muchos como masivo del agrado de incultos, maleducados o nacos. Y es una paradoja muy grande porque si se toma conciencia de que el deporte de las patadas nació precisamente en Europa, la tierra de los héroes humanos más cultos del orbe, según el arquetipo. Lo cual también es un estereotipo que olvida el carácter heterogéneo de la cultura. Como cierre, los pensadores nacionalistas nos presentan un espectro muy grande de posibilidades y aspectos que deben anteceder a la conformación de un nacionalismo construido desde una óptica de complejidad histórica o por ambivalencias. Ejemplo, individual y colectivo, étnico y cívico, orgánico y artificial. Al respecto de la NOA, agrega que no se capta todo el fenómeno nacional sino por sus ambivalencias. Por su parte, Koenig habla acerca de la utilidad de su definición. Las dificultades que suscita la ambigüedad del concepto nacionalismo han llevado a que se define no tanto por sus contenidos, sino por su carácter funcional e instrumental. Estas son solo algunas de las vías que sirven de apoyo para que algún día sea posible aproximarnos a una definición apenas conciliatoria, pero nunca definitiva. El pluralismo cultural es fundamental para el funcionamiento de una nación, es su sostén y su crecimiento. Es necesario tener un abanico de opciones culturales, internas y externas, no solo para el intercambio de usos y costumbres de arte y entretenimiento, sino para conciliar puntos de vista humanitarios, contribuir al desarrollo científico y tecnológico, elaborar esquemas políticos y justificar jurídicamente los derechos y obligaciones de los ciudadanos. En tanto una sociedad se abra a la influencia positiva de otras, se encaminará hacia el progreso. Dejo allí las referencias, muchas gracias y hasta pronto.